La veía Marcela Pagano desde mi camarín mientras me estaba preparando para esta noche hablando con una soberbia sin talento de lo que ella va a ser cuando sea diputada con el tema de la libertad de expresión y bla 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 y digo uy Dios mío, estos tipos son tan soberbios sin talento, no tienen ni un poquito de poder no ganaron una intendencia y nos vienen a patotear a nosotros a mí ellos se la pasan diciendo que Patricia está tercera y cómoda porque claramente si odiaran tanto al kirchnerismo desearían un balotage con Patricia Ulrich y no con Maza, es clarísimo, me contaban hoy que todos los días toman cafecito Miley con Maza pero más allá de eso, ¿quiénes se creen que son? a mí así ganaran, me importa tres pitos y voy a decir todo lo que pienso yo no le tengo miedo ni a Marra, ni a Pagano, ni a ninguno de estos ahora, el nivel de soberbia que manejan y mucha prensa escuchándolos sin repreguntar después se quejan de Gabriela Cheruti y el tema de la censura, ¿no? como decía en su momento Cheruti cuando era periodista Maza te echa o te compra bueno, ojo a los periodistas porque recién lo veían a dos voces y realmente la manera en que se cuidaban para hablarle a Ramiro, Marra, a mí la verdad que ya me da un poco de impresión, Alfredo, debo decirlo ¿qué tiene que ver esto con la 773 del dólar? tiene que ver todo, porque hoy la escuchaba Pagano hablando vos de esta gente que no la repregunta diciendo, no, bueno, los sindicalistas te tocan la puerta y te dicen vengo por los trabajadores, mentira Pagano, vamos, te llevo yo a donde vos quieras a ver qué sindicalista está peleando por los derechos de los trabajadores ¿saben quién está peleando por los derechos de los trabajadores? junto por el cambio está peleando por los derechos de los trabajadores que estamos poniendo el pecho en cada una de las pibes para que no cierren para que no se queden sin trabajo con el dólar de la 780, 190, 730, no sabemos qué dólar así que esta gente que está de los dos extremos, que en el fondo se juntan y que hace rato que lo venimos sentado acá contándonos contando, diciendo que el respirador del kirchnerismo es la libertad avanza